El municipio sevillano de Camas fue el escenario elegido para celebrar la primera jornada del circuito provincial de badminton de Sevilla, en la que participaron jugadores desde la categoría sub-11 hasta la sub-17-19. Entre los clubes participantes estaba la Unión de los Palacios y Villafranca, que acudió a esta cita con un total de 15 jugadores que firmaron una muy buena actuación. De hecho, siete de ellos consiguieron subir al podio con un balance total de una medalla de oro, cuatro de plata y dos medallas de bronce. En categoría sub-11 masculino, el palaciego Adrián Sánchez consiguió la medalla de bronce. En categoría sub-13 hubo doble plata, por un lado para Sonia Martín en modalidad femenina, mientras que en modalidad masculina el segundo puesto del podio fue para Mario Puente. En categoría sub-15, el podio al completo fue palaciego, ya que la medalla de oro la consiguió Javier Villarín. La de plata fue para Mario Macías y el bronce lo consiguió Eric Adame. Por último, en categoría sub-17-19 masculino, el jugador palaciego José Miguel Calvo protagonizó una actuación que le sirvió para llevarse la medalla de plata en esta primera jornada del circuito provincial de badminton.